Así poco a poco, México se está convirtiendo en una potencia inesperada. Estamos en 2050, México tiene un PIB per cápita que es la mitad de Estados Unidos y un 75% del de España, pero es equivalente al de China y un 50% superior al de Brasil. Su tasa de fecundidad está por debajo de 2, pero la ventaja que sacó en la década de 2020 a Brasil y Estados Unidos, junto con la inmigración que recibe, hace que tenga una gran cantidad de población joven en edad de trabajar, en un mundo que envejece, especialmente en los países desarrollados. Su economía ya es mayor que la de Japón y está entre las 10 primeras economías del mundo. Un escenario poco creíble, puede ser, pero también podría ser el escenario dentro de 25 años. México es una potencia industrial y económica y ha alcanzado este objetivo poco a poco y silenciosamente. ¿Cómo lo ha hecho? México es el paraíso del Nishoring. La guerra comercial entre Estados Unidos y China comenzó con la administración de Donald Trump, pero no se ha frenado bajo la de Joe Biden y parece que no cambiará, independientemente de quien gane las próximas elecciones presidenciales. Es una política de la estratégica del Estado. Nishoring. Esta a su vez tiene un claro ganador, al menos alguien que se puede beneficiar de ella. Se trata de México, el paraíso del Nishoring. Sea of Shoring fue la palabra de moda en los años 90 y posteriores, trasladar la producción a otro país lejano con coste laboral más bajo. Nishoring es la palabra de moda. Hoy tras la guerra comercial de Donald Trump y la crisis del coronavirus de 2020, no se busca trasladar la producción a un lugar lejano, con bajos costes, sino otro más cercano, aunque los costes laborales sean más altos. En la Unión Europea, esto ha sido algo que se ha estado haciendo, bastante, tras el acceso a la misma de la ampliación de 2004 y 2007, en la que países con costes más moderados, como Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Rumania y Bulgaria, se unieron al bloque económico y político, haciendo que las empresas de Europa Occidental tuvieran un amplio territorio en el que instalarse y obtener mejores costes. Eso no significa que esta situación de proveedor de bajo coste se vaya a mantener siempre. No hay más que ver como algunos de estos países como República Checa, Eslovenia o Estonia, han superado a España en PIB per cápita, un país que les lleva bastante ventaja. México tiene una ventaja geoeconómica brutal, su cercanía a Estados Unidos, es su mayor socio comercial y además tiene un acuerdo comercial, de modo que si por un lado Estados Unidos se beneficia de sus productos a bajo coste y un amplio mercado cercano, México se beneficia de su cercanía para proporcionar productos y servicios a un menor coste que cruzando el río Bravo, reemplazando el MAD en China por hecho en México. Al otro lado del río Bravo se encuentra la ciudad de Laredo, en el estado de Texas. Texas se estaba convirtiendo en el estado más importante de Estados Unidos. Laredo con 250.000 habitantes es un ejemplo de este cambio en la geopolítica del comercio global, tras la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el Niershoring, que hemos comentado. Alrededor de 800 millones de dólares de productos cruzan en camiones la frontera entre México y Estados Unidos por ladero diariamente. Unos 27 millones de dólares, más que por los puertos de Los Ángeles y Long Beach, la puerta de entrada para las importaciones asiáticas. Además, según el director de planificación estratégica de Accent Logistics, Pablo Garza, que tiene dos almacenes en Laredo, estas cantidades crecen entre un 10% y un 30% anual. Tiene una ocupación del 98% en estos almacenes y muchas veces tiene que decir que no a los clientes. Al otro lado de la frontera, a unas 150 millas en el estado de Nuevo León, se está levantando el parque empresarial Hofusan, diseñado específicamente para albergar a empresas chinas que pretenden fabricar en México, como modo de evitar el alza de los aranceles. Un ejemplo es Manwak, un fabricante de muebles que está invirtiendo 100 millones de dólares, y va a emplear a unas 4 mil personas en este parque industrial. Fuertemente afectada por los aranceles, no quiere perder su mayor mercado el estadounidense. También en Nuevo León, están construyendo Liz Hong, un fabricante de neumáticos con clientes como Ford y General Motors, su primera fábrica fuera de Asia. El fabricante chino Lenovo tiene una fábrica de servidores en Nuevo León, para cumplir con la normativa del acuerdo comercial, busca varios proveedores mexicanos que le vendan el embalaje o las placas base y así poder vender sus productos en Estados Unidos con los aranceles que se aplican a los productos hechos en México. El gobernador del estado de Nuevo León, quiere seguir atrayendo empresas para que inviertan en su estado. Se han invertido 7 mil millones de dólares en el estado, el 47% por empresas estadounidenses, el 30% por empresas chinas. Las empresas chinas traen a sus empleados y directivos desde China, pero también contratan a miles de trabajadores mexicanos. La tasa de desempleo en Nuevo León es solo el 3,6% y la competencia por los trabajadores es bastante alta. No solo de la guerra comercial entre China y Estados Unidos vive México. México es el mayor exportador de América Latina, a pesar de que su economía es menor que la de Brasil. Eso ha impulsado el valor del peso mexicano en máximos desde 2016, lo que se ha venido a llamar el superpeso. Hace décadas exportaba principalmente materias primas, pero hoy en día el petróleo solo es el 5% de sus exportaciones. Gracias a los acuerdos comerciales, México se ha convertido en una potencia industrial. Por ejemplo, pensemos en el automóvil. Fábricas de Ford, Kia, BMW, Nissan, Volkswagen, Mazda, Audi o Toyota están establecidos desde hace tiempo. Las exportaciones crecen a un buen ritmo y su máximo mercado es como era de esperar, Estados Unidos. México ha conseguido competir en un número de automóviles fabricados con potencias como Alemania o India. Recientemente Tesla anunció que abriría una fábrica en este país para fabricar su modelo económico sobre el que descansan las esperanzas de la compañía. Por otro lado, los problemas endémicos de México como la corrupción, el narcotráfico y la violencia asociada, la sobreregulación y la alta deuda, hacen que México tenga muchos problemas que resolver por una clase política que lo cierto es que no parece muy interesada en hacerlos. Estos problemas probablemente sean el mayor obstáculo que se puede encontrar México para ese escenario casi idílico con el que hemos empezado a describir para los mil cincuenta. ¿Creen que México se acabará convirtiendo en una potencia económica? ¿Por qué? Si te gustó el video, compártelo y suscríbete al canal.